No, a ver, voy a grabar de nuevo Segal's action on its way and it sounds like this arena is more than ready to kick this one off So is social media, Michael. The opening bell hasn't even rung And his opponent From out of this world, weighing in at 285 pounds, the princess 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 Ladies and gentlemen, it's now time for the tables match we've all been Let's see, let's see Let's see, let's see Let's see, let's see Let's see Let's see Well, right now we're going We're going to flow Yes, let's go Oh no Why did I talk? Why did you talk about that place? Let's see What a lie 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 How many of the WWE Hall of Famers taking things to the extreme The first time many fans saw somebody put through a table was in 1984 Randy Macho Man Savage drove Ricky Morton of the Rock and Roll Express through a table with a pile of paper at the Mid-South College con el mismo color un poco si vale pero ahora va mejor si vamos a ver oh yo no quería hacer esto bueno pues lo malo que no es que ponen como 3 nosas bueno pero ya vamos a querer más porque no se rompen o si no sé si se romperá jajaja 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 difícil de estar en este momento esto no va bien parece que es un bomba de poder pero no ha sido así ¡No! ¡Esto puede ser todo! ¡Qué principal! ¡Ahh! ¡Ahí está! ¡Esto puede ser! ¡Oh Dios mío! Pero por qué no puedo hacerlo Se desestima el spawn Oh no No sé por qué no lo puedo hacer se lastima el espalda Es que como tienes muy poca energía es por eso Parece que ambos estos superstars han encontrado ese pequeño extra D.D.T. Este es el final Este fue aún más impresionante que la primera vez que vimos Apachurra R1 y R2 al mismo tiempo No te digo Jajaja Era de romperla man Si, si ¿Y como hiciste eso para cargarme? Con R1 y X R1 y X, no manches jajajaja